Ayer hicimos una comunidad de diferentes colonias, nuestra presidenta de nuestro partido aquí en Playa de Rosarito a manifestarnos en una forma pacífica porque no estamos conformes como se llevaron a cabo los procedimientos a la diputación del 17 distrito. No queremos a Rosarito que se nos siga imponiendo lo que siempre nos están acostumbrados a hacer. ¿Cómo voy a creer que militantes que acaban de empezar en el partido revolucionario tomen puestos que cualquier de ustedes puede tener? Esa es una de las causas de todos los Estados Unidos, todos, avisándonos a la presidenta que venimos pacíficamente nosotros no a tomar el partido, venimos simplemente a manifestarnos y lo que venga a salir va a salir porque cada uno de ustedes, líderes de colores, tienen ustedes como ciudadanos mexicanos, como pristas, el derecho a registrarse si ustedes quieren y todos tenemos derecho. Esta vez no lo hicieron igual, no lo vamos a permitir por ningún motivo y menos aquí en Rosarito que nos impongan lo que nos tienen que imponer. Mucha gente de todos ustedes ha trabajado mucho. ¿Para qué? Vamos poniendo por el lado que se trabaja en el partido y la presidenta no nos puede negar porque es una persona que tiene muchos años de aquí y nos conoce a todos. Ese es el manifiesto que venimos a decir, señora presidenta, a nombre del sector obrero. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta. Adelante. ¿Quién lo permite? Mande la ley, compañero. ¿Quién lo permite? ¿Qué tipo de ley? Especifique. A ver, permítame. Al revés. A ver, pregúntame. ¿Quién está preguntando? Que se levante que está preguntando. El nombre es Agustín Sánchez. No lo veo. ¿Quién lo permite? ¿Cómo quién lo permite? No lo permite. ¿Quién permite eso que usted afirmó? ¿En que están imponiendo? Sí, señor. Sí, señor. La convocatoria lo puede ver usted. Porque ahora ya lo marca. La leyó la convocatoria que está abierta para esto. No, 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 no. ¿Se refiere a quién es la persona que está imponiendo? Imponiendo ese, 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 el, 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 el procedimiento sin carlos del partido a nivel estatal. ¿Quién está en cargo de esos procedimientos internos? El licenciado de... Obed Silva. Obed Silva es el que está encargado. Y en la convocatoria, compañero, viene exactamente cómo se habían de llevar los procedimientos. No se llevaron a cabo como ya han de haber sido. Ya había pasado el de, el de, el de, el de, el para, 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 para candidato a la, a la gubernatura que estuvo, supimos muy bien que hubo un acuerdo entre todos para que saliera uno solo. Lo mismo pasó con los municipios. Entonces debería haber pasado lo mismo con los compañeros que iban a contender por la, por la, por la, por la disputación del 17 distrito. Entonces no se respetó lo que viene dentro de la convocatoria. No se le dio la oportunidad a los compañeros que fueron, no nomás de aquí de Rosarito. Estoy hablando de muchas partes del estado. Eso es lo que pasó, compañero, pero él es el encargado. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. En primer lugar, yo el día, eh, nueve, que fue el sábado que estaba en la convocatoria, ya, y estaba, eh, ese día a la, la hora del registro, te pregunté yo. Yo, yo tenía una cita para presentarme documentaciones, solicitarme registro, me presenté, ya, no me dejaban entrar, no me dejaban entrar, inclusive, ya, hay otros compañeros igual, hasta que tuvieron que quebrar las, las puertas del partido, porque el partido de nosotros no es, no es de otra gente, no más. Que los tengan secuestrados a otra cosa. Pero, ya, por fin, ya casi para cerrar, eh, el término de publicación, aquí está todo, palomeado, donde no me falta nada, aquí, todos, 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 todos los requisitos. A ver, ese, ese fue ese día. El día de ayer me pregunté a, a recoger mi, 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 mi registro, mi constancia, y qué fue lo que pasó. ¿Se acuerdan de que pasó? Que me negaban de registrarme, según que, porque debo unas cuotas, yo no sé, yo a mí, eh, las cuotas me las recobre. Este, este, y que no, 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 no me registraron. En el cambio a la señora de acá, de la torre esa que está por ahí, en el bulevar, este, sí se le dio. De él más le dijeron, se me van a mandar a tu casa, no sé qué arreglo tendrían, pero así, así se trataron. Yo, es lo que le dijeron, yo tengo 50 años aquí en el partido, y quién me va a decir que no soy perillista, la señora tiene un año, cuando mucho. Y por qué yo no tengo los requisitos, porque todo está mañado. El don Marco y yo fueron 12 precandidatos de todo, de todo el estado. Nos pasó igual. No nos recibían ayer. Primero que a las 12, primero que a las 4, luego que a las 6, y hasta las 8, porque ya tuvieron que entrar casi a la fuerza, para que nos dieran los explicaciones, y nos entregaron los que nos entregaron. Yo ahorita voy a, cuando me está llamando, el delegado, me está llamando a una parte, pero yo quiero decirle que a mí se me había llamado que no, que no voy a registrarme, que no voy a registrarme, que no, porque no me iba a llegar. Primero, la señora se lanza como candidata a la presidencia municipal. No la hizo porque no hay gente que la lleve, no la conoce. ¿Qué iba a ser ella si conoce nomás el pueblo Bolivar? Pueblo Bolivar y el hotel, porque yo quiero preguntarle a algunas de las líderes de aquí. ¿Cuándo ha ido a visitarla? ¿Se hace un favor? La señora Laura Torres. A ver, ¿algún día les ha ayudado con algo, como los hayan, los he ayudado yo? No, no, no. No la conocemos. No se conocemos. Era periodista. Nunca, nunca se ha parado en las colonias esas señoras. Aquí en el partido tiene un año, no, ni un año, yo creo que este año que viene. ¿Por qué? Porque vengan, este, las candidaturas. entonces bien arrebatable yo no digo que no tiene derecho a una mujer primero que es el género hay muchas mujeres que han trabajado en el partido como aquí la presidenta tenemos en el sector muchas personas gente, líderes que han mandado en campaña en todas las colonias no es justo hay muchas mujeres que pueden ser para su lugar y ahorita voy a ver que el delegado venga y nos explique ojalá que pueda venir aquí para que le explique a la gente cuál fue el motivo cuál fue el arreglo yo agradezco que me acompañan ahorita yo me recibo y voy a ver si puede llegar con ustedes Arturo nuestra presidenta no venimos a tomar partido ni me voy del partido porque yo no me voy a ir yo tengo 50 de partidos y traigo mi pejana bien puesta y mi voto bien puesta solamente muerto me voy que puede ser eso que me pase algo un aplauso si me pasa algo pues ya yo ya tengo un documento ya preparado porque me pasa algo a mí o a mi familia porque yo no voy a abandonar a ustedes yo voy a estar con ustedes sea sea el diputado no sea no sé y mi conversación va a estar con ustedes y nosotros con usted también nosotros con usted este es nuestro gallo Don Amaro Tienen la camisa roja bien puesta Compañeros, yo nomás les quiero decir algo